Cuando fuimos de intercambio me chocó mucho ver las bolsas de basura, no había contenedores en Suiza y las bolsas de basura estaban en el suelo y todas las bolsas de basura eran así, no puedes tirar una bolsa de basura cualquiera, tienes que ir al estanco y comprar esta bolsa que valía un euro en proporción, es como cuando vas a correos y compras sellos de 3 euros, si vas a mandar al extranjero un paquete, tú vas con tu paquete y te cobran, te ponen un sello de 5 euros, el papelito no vale 5 euros, el papelito vale, no lo quiero, el papelito, el papelito, el sello de correos no vale nada, vale menos de céntimos, pero te cobran 5 euros por el sello, ¿por qué? porque estás pagando un impuesto, que es en lo que consiste el enviar el correo, en Suiza, en Suiza, silencio, en Suiza, para poder tirar la basura tienen que comprar estas bolsas y con ese euro pagan el impuesto de basuras, quien más tira, más paga, y que vas a preguntar en el examen, Pedro, es cierto, a ver, voy a preguntar al examen, en España, en España, cómo se cobra la tasa de basuras en España, y cómo se cobra la tasa de basuras en otros países, con las bolsas no, en Suiza con las bolsas no, lo habéis entendido, y cómo se cobra, y cómo se cobra, tú lo sabes, yo tampoco comprando una bolsa que vale mucho más que el plástico que cuesta, pero tú compras bolsas de basura, y, ay, no lo sé, ahora os enseñaré el fondo, el problema de la sin, vale, aquí es donde Juanbra también se quejaba, yo también me quejaría, las bombillas de bajo consumo se pueden tirar en el contenedor de vidrio, no, porque tiene los metales que tienen, perdón, las bombillas de bajo consumo, el metal que de la mosca de la bombilla no es, es un contaminante para el vidrio, porque lo que haría sería bajar mucho la temperatura de formación del vidrio, date viejo. El proceso de potabilización, los tareas muertes, entero, 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 una relación de 15 líneas, uuuuh, 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 pues no, pipa, 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 ya, el que va a chachar, el que va a chachar, Pedro, Pedro, de depuración y potabilización.